Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, acá se presenta Dizekai y hoy vamos a hablar del nuevo video promocional para la próxima película de Hamefura. Así como loyeron en la presentación, recientemente en el sitio oficial para la adaptación al anime de las novelas ligeras escritas por Satoru Yamaguchi e ilustradas por Nami Hidaka, Hamefura, se reveló un nuevo video promocional para la próxima película de la franquicia, que se estrenará el próximo 8 de diciembre en los cines de Japón. Y también se comenta que aparentemente este nuevo proyecto contará con una historia completamente original, por lo que no dará continuidad a la segunda temporada. Segunda temporada que recordemos se emitió durante la temporada de verano del 2021, es decir, en los meses de julio a septiembre, y contó con un total de 12 episodios con Crunchyroll a cargo de su distribución en Occidente, y había mantenido el mismo equipo de producción de la primera temporada, que se había estrenado un año antes en Japón, en la primavera del 2020 durante los meses de abril a junio, y también contó con un total de 12 episodios. Y ahora, como es costumbre en el canal, por si alguno no sabe o no recuerda de qué va la serie, me toca contarles una breve sinopsis para que decidan si esperar o no esta película, pues si bien podrían no seguir la historia de la segunda temporada, igual deberían mantener la premisa básica que dice así. La mayoría de la gente preferiría ser protagonista de un mundo lleno de aventuras, ya sea en un juego o en otro mundo, pero por desgracia, cierta chica no tiene tanta suerte. Al recuperar los recuerdos de su vida pasada, se da cuenta de que ha renacido en el mundo de Fortuna Lover, uno de los juegos a los que solía jugar. Por desgracia, el personaje en el que se reencarnó, Katarina Klaes, es la principal antagonista del juego, que se enfrenta a la perdición en cada final. Gracias a sus amplios conocimientos del juego, se propone escapar de las cadenas de este destino maldito. Sin embargo, no será una hazaña fácil, sobre todo porque debe tener cuidado de no activar las banderas de muerte que pueden acelerar la inminente perdición que intenta evitar. Aún así, para lograr un cambio que afectará a las vidas de todos los que las rodean, se esfuerza, no como heroína, sino como villana. A decir verdad, cuando vi esta noticia me sorprendió, porque no recordaba que habría una película de esta serie, una que recuerdo haber tardado algo en verme, pero que me agradó bastante una vez que lo hice, por lo que seguramente espere con ansias dicha película. Y recuerden que si ustedes también están interesados en esta franquicia, y quieren ver el video promocional, encontrarán el link en la descripción del video. Y ya saben, lo que también le dicen todos los demás youtubers. Si les gustó el video, les agradecería que se suscriban y le den un like. Mientras que si quieren apoyarme aún más, les invito a comentar algo sobre el mismo, ya que de esta forma YouTube nos recomendará más y podremos crear una gran y bonita comunidad rápidamente. Así que ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!